En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, soy el técnico de la caldera que ha tenido usted problemas. Es sobre una presión baja que tiene la... Sí, la caldera. La caldera. ¿Y qué es lo que le ocurre, señor don Ramiro? Pues mire, yo le doy presión. El tema está que cada uno o dos días tengo que darle presión a la caldera. Me voy de viaje tres días, yo la dejo puesta porque tengo una niña pequeña, y cuando vuelvo la caldera está apagada, como que no tiene presión la caldera. Ya, 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 ya. Yo no puedo estar toda mi vida cuando va a ser mi piso pendiente de una caldera. Vamos a ver, yo es que particularmente, señor Ramiro, le voy a decir claramente que esto es un problema de usted. El problema mío no es, porque yo no toco nada. Ya, pero es que a lo mejor usted es como otras personas que dicen que no han tocado, han tocado y es lo que han hecho, que han descuadrado, digamos, un poco la presión de la caldera. Entonces, claro, es que... Perdón, usted me está incriminando, o sea, diciéndome una cosa que yo no he hecho. Usted no tendría que haber tocado nada, es decir, ningún botón de grifo ni nada. Y luego otra cosa que también me han pasado en un parte de incidencias, es que parece ser que usted ha llamado, violentando a las personas de la constructora, que es que estamos hablando de que usted es que es un problema, señor, usted es un problema. No, el problema son ustedes, que desde el primer momento no lo han hecho bien. O sea, que el problema no es mío, el problema será de ustedes. No, el problema es de usted que posiblemente ha tocado algo que no debería de haber tocado, y lo que quiere usted... Que no se haga líos, que yo no toco nada, y si no que venga un técnico y que lo vea a ver si yo he tocado algo. Mire, señor, llevo puestas, no le voy a mentir, más de 3.000 calderas puestas en lo que es mi profesión. Sé perfectamente. Y ustedes los clientes, yo no sé qué les ocurre, pero es que enseguida, cuando meten la pata, porque son ustedes a veces... Que no me toque los cojones, que no me hable así, que ni usted ni nadie me hable así, y si no diga dónde está, lo voy a ver, yo estoy empezando por ahí. Yo le digo que no he tocado la caldera. Bueno, yo de momento, de momento no le estoy amenazando, y lo de... Estoy hablando con una forma de que ni usted ni nadie, ni usted ni nadie me hable. Bueno, pues a mí bájeme el tono también, porque le pego una hostia a la caldera que sale por la terraza. Hágalo. No, no, es que me está usted también tocando un poquito ya, ¿eh? No, me está tocando usted a mí. Tenga usted cuidadito, a ver si se va a llevar usted un tortazo, cuidadito, ¿eh? Por usted no creo. Pero usted para qué toca el botón negro entonces, para qué toca usted el botón del grifo, ¿para qué? Para darle presión. Pero que usted no tiene que tocar, porque son ustedes unos inútiles. Vale, vale. No, vale, vale, no. Creo que no tengo nada más que hablar con usted. No, no, sí, le voy a decir otra cosa. ¿Eso que me ha dicho usted de que me va a dar un tortazo? No, eso me lo ha dicho usted a mí. No, es que se lo digo porque usted me ha provocado, porque me ha insultado. No, no, no. Le voy a decir una cosa, voy a ir yo a arreglarle la caldera, pero quiero que esté usted aquí. Te voy a decir una cosa, te voy a romper toda la instalación de la caldera, te va a salir el agua por todos los lados. Y cuando te inunde tu piso, vas a protestar. Pero digo, ¿cuándo viene? Cuando tú me digas, si es que sea... Claro, pues mañana nos damos de hostias. Pero no te me acojones luego cuando llegue mañana. Que sí, sí, que mañana, mañana, mañana por la mañana que hay, sobre las once y media estoy en casa. Y nada más abrir la puerta, te voy a calzar un tortazo en la frente que te voy a poner bien. Y luego después protestas. Vale. Que eres un bocas. Pues mañana a las once y media. Te paso de tambienes un momentito con Rosa que te quiere decir algo. Justito. Vale, vale. Pandereta. Cachuti. ¿Qué haces? Cachuti, ¿qué pasa? ¡Raviro! No sé quién eres. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu primo. Vale. ¿Cómo estás? Estás quemado con la caldera, ¿eh? Me tienen hasta la p... Bueno, Ramiro, un abrazo muy grande. Hasta luego a los dos. Chao, 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 chao. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con Doña Ana María. Sí, soy yo, dígame. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Mi nombre es don David Sánchez. Soy del departamento de la Comunidad de Madrid. ¿Sí? De las ayudas que estamos dando de los 2.500 euros para el nacimiento de los niños. Ajá. Tengo un informe referente a que hemos localizado de que usted está residiendo en Cullera. Sí, sí. ¿Por qué está usted viviendo en Cullera? Bueno, pues yo necesitaba una ayuda y demás. Y claro, me trasladé allí para que mi madre intentara ayudarme un poco y demás. Es que, claro, el problema que tenemos con usted, señora Ana María, es el siguiente. Le hemos dado 2.500 euros en la Comunidad de Madrid. Entonces, si usted va a estar viviendo en Cullera, usted lo mínimo que tendría que hacer es pedir a la Comunidad Valenciana que le paguen este tipo de 2.500 euros. Hombre, vamos a ver. Si yo no fui a Cullera, fue inesperado. O sea, yo no planeaba irme allí. Pero bueno, si alguien me ayuda a cuidarme a la niña y me ayuda a ponerme a trabajar y me ayuda en todo, pues oiga, pues entonces me quedo. Bueno, pues trabaja usted, señora. Claro, ¿y quién me cuida a mi hija? Ah, bueno, eso es un problema que lo tenía que haber pensado usted antes de hacer el niño. Claro, pero... Usted no puede cargar eso a la Comunidad de Madrid, oiga. ¿Usted nos ha engañado? Perdone, o sea, ¿dónde pone que yo no pueda irme a Valencia? ¿Dónde está prohibido eso? ¿Cómo que dónde pone, señora? Le vuelvo a repetir que si estas ayudas las estamos dando, es porque usted se supone, se supone que usted va a mantener a su hija en la Comunidad Madrileña. ¿Por qué voy a pagar yo una ayuda para que se críe una niña en el sol en Valencia, oiga? Vamos a ver, yo pido la ayuda porque yo creo que me voy a quedar aquí. Si la situación me viene mal y donde esté mi hija mejor, me la llevo. Es que es así. O sea, yo no he pedido los 2.500 euros y he dicho, hala, ahora me voy a Valencia. No. Qué pena que se haya aprobado esta licencia porque a mí se me caería la cara de vergüenza de actuar como están actuando ustedes. Bueno, a lo mejor se le cae la cara a usted de vergüenza por hablar así a las personas. No, 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 no. Porque, mire, usted ha cogido los 2.500 euros estos y lo primero que han hecho ustedes ya, de momento, es disfrutarlos. Eso para empezar. ¿Disfrutarlos o mantener a mi niña? Pero que vuelva a repetirle, señora. ¿Ustedes saben que yo me gasto el dinero, oiga? Pues no se hubiese acostado con su marido, señora. Pero bueno, pero usted, pero usted, pero... Es que ya me está usted ofendiendo. A mí me habla con educación. Que al igual que usted es persona, yo también lo soy. La educación no la tiene usted ni la conoce. Usted va engañando al Estado y como responsable de este departamento de ayudas a los recién nacidos, usted no tiene derecho a este dinero. Y punto. Me cago en la... ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Estoy en el departamento de ayudas de la Comunidad de Madrid. Coja mi despacho para si quiere usted venir a verme. No, es que, es que vamos a... ¿Su educación? Su educación parece mentira que esté usted trabajando ahí porque no tiene educación para estar ahí. No tiene educación de respeto. Su marido, el pobrecito. Pero, pero bueno, pero usted, pero usted, ¿a qué viene eso? Pero bueno, ¿qué educación tiene usted? La pena es que no sé ni cómo lo encontraría. Pobrecito este hombre también. Le paso de todas maneras con el departamento de si quiere usted hacer algún tipo de denuncio o reclamación sobre mí, que le voy a decir una cosa. Según venga la reclamación, le voy a hacer esto. Mire, lo que hago, romperla. Hágame usted una reclamación. Que como me dejen a mí en el paro, nos vamos los tres pa' cuyera. Bueno, pues los tres pa' cuyera. Lista. Me parece muy bien. No, listo es usted. No, lista. Tiene vergüenza y no tiene educación ni respeto. Así que ojalá le echen del trabajo, porque usted no merece trabajar ahí con la educación que tiene. Insultando a la gente y llamando a estafadores. Venga, por favor, pásame con reclamación. Le paso con reclamación. ¡Oye! ¿Qué? Ana, has caído, tío, la broma. Pero, tía. Estafadora. Tía, no me hagas más eso. Te lo juro que iba a ir y bueno, bueno, bueno. Ana María. Me cago en la leche, ¿eh? ¿Qué pasa, bonita? Oye, un besito muy grande. Totalmente, gracias. Y felicidades por esa niña. Chao a las dos. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Señor don Emilio... Sí, señor. Pues muy buenos días. Vamos a ver, le llamo referente a una baja laboral que tiene usted. Sí. Le hicimos una resonancia referente a que tenía usted un problema, ¿verdad? Sí, de la rodilla derecha. Correcto. ¿Y cómo se encuentra usted de su situación? Me voy a presentar primeramente, soy don Alberto Sánchez, soy inspector de Mutua. Sí. Y bueno, pues quisiera saber un poco cuál es su situación al día de hoy. Pues me han diagnosticado, tengo un guinste de primer grado. Sí. En la rodilla derecha y un derrame, es que no sé decirle ahora mismo, un derrame. No se preocupe, más o menos lo tenemos un poco afentado. Nosotros tenemos aquí una pequeña, digamos, situación de aclaración de documentos con la seguridad social. Sí. Porque usted primeramente asistió a su atención sanitaria a la seguridad social, ¿no? Sí, sí. Y luego, por supuesto, se ha hecho el trámite para que sea la atención aquí en la Mutua. A nosotros, como Mutua, pues le quería hacer estas preguntas. Usted me dice que se dio el golpe en el trabajo. Sí, sí. Yo es que particularmente, perdóneme que le tenga que decir, señor Emilio, pero no veo muy claro ese golpe. Lo siento. Quisiera que usted reflexionara, que usted fuese una persona, digamos, honesta y que me dijera la verdad de lo que ha ocurrido. Pero, a ver, que yo no tengo que reflexionar en nada, que es que lo que le he dicho es lo que hay. De todas maneras, si quiere, ya me gusta la empresa, se pone en contacto con quien se tenga que poner y que se lo explique y que lo viera. Y si yo le digo, señor Emilio, que nosotros ya hemos hecho una investigación en la empresa y en la empresa han confesado de que usted esto se lo hizo fuera del trabajo y de que esto fue con un golpe, con un culumpio. Entonces, dígame usted ahora de mentirosos y de gente que engaña a la Mutua estamos hartos. Y si yo le estoy presionando a usted para decirle que conozco perfectamente de dónde viene su baja, sabe usted perfectamente que habla usted con un inspector. Le estoy diciendo, caballero, que yo me lo he hecho en el trabajo. Es que no sé, no sé... Pero usted se piensa, señor, que nosotros estamos aquí que somos tontos perdidos, caballero. Pero usted se piensa que yo le llamo a usted porque quiero saber cómo está su rodilla, que no me importa un culo cómo está su rodilla. ¿Qué dice? Sí, que lo... Es que no sé qué me está contando, vamos. Sí, no, no, lo que... Pero quién ha sido que le ha dicho a usted que yo me he dado un golpe con un culumpio de la rodilla. Sí, yo a usted no le voy a contar quién ha confesado de su trabajo que usted se ha dado un golpe con el culumpio. Lo que sí le puedo decir que usted es un falso traidor de su empresa, en primer lugar, porque sé perfectamente por la investigación que usted se ha venido a la mutua porque sabía que en la seguridad social tardaban un mes en darle la resonancia. ¿Es cierto o no es cierto? Dice que no tengo más que hablar con usted. Claro, porque está usted acojonado. ¿Yo acojonado? Sí. Bueno, muy bien, pues no tengo nada que hablar con él. Vale, y otra cosa que le voy a decir. Qué pena que no sea yo el de la rehabilitación porque le iba a meter con una maza en la rodilla y entonces se esconde y va a estar usted de baja, pero en condiciones. Te la meto ya antes a ti la maza por el culo, fíjate. Te voy a decir una cosa. Me vas a decir... Mira, ya me está faltando. Me va a decir usted tres cosas. Tres cosas me va a decir. Le paso con el departamento de su trabajo que hay un responsable aquí. Pásame como que me tenga que pasar que no lo tengo que escuchar más. O sea, que no lo tengo que escuchar más. Te voy a decir una cosa. Que no me tienes que decir más cosas. Bueno, pues te estás poniendo ahora un poquito gamba y se te va a decir... Es que primero aprenda usted a hablar, ¿me entiende? Y después diga lo que tenga que decir. Que aprenda yo a hablar. La pena es que no le cojo en un torno y se lo aperto a la rodilla hasta sacarle el último jugo. Le paso. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Que es una broma! ¡Emilio! Dime, dime. ¡Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía! ¡Que te están gastando tus compañeros una broma! ¡Cara dura! ¡Pero si te oigo todos los días, macho! ¡Me oyes todos los días! ¿Cómo se está de a gustito en casita, eh? Sí, ya te digo. Menudo lo que tengo yo en la rodilla. ¡Venga! Si me has dicho que estaba bailando Bridge Dance esta tarde. Sí, sí. Pues nada, muy buena, ¿eh? Muy buena. ¡Venga, Emilio! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Un besote muy grande a todos! ¡Un besote! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Atrévete con Javier Cárdenas!